Pintura de puertas de ascensores, pisos subterráneos. Es grande. Nota informativa, el lunes día 8 de agosto de 2021, hay que poner en 2022, que es este año lo que vivimos, se va a proceder con el inicio de la pintura de las puertas de los ascensores. Se realizará primero dos y a partir del miércoles el tercero. Por ello, los ascensores que estén pintados no serán operativos durante dos o tres días. Disculpe las molestias. ¿Lo veis? Esto es una caja, una caja de papel. Hay una cinta de, lo de eso, de, para que pinte el marco de la puesta. Y esto es un pulsador de llamada. Esto también otro pulsador de llamada. ¿Lo veis? Voy a encender. Voy a aplicar esto. Bueno, no ha quitado el film protector de ese ascensor. ¿Veis? Lo pone, la señal. Eso no ha quitado el film protector. Porque el menos uno ya no usamos. Eso es del garaje del supermercado. Ese menos dos es el garaje residencial. Display. Esto también, subterráneo 2. Esto es el subterráneo 2. Lo veis que se encaja. Los plafones de luz están ocultas. Voy a leer. Nota informativa. El lunes día 8 de agosto de 2021. Se va a proceder con el inicio de la pintura de las puertas de los ascensores. Se realizará primero 2. Y a partir del miércoles el tercero. Por ello, los ascensores que estén pintados no serán operativos durante dos o tres días. Lamentamos las molestias. Está por arriba, Sajam. Gracias.